Se ubica Chewbacca, Brandenburg. Se ubica, ya deposité, preparándose. Partieron Malibu Maile en la delantera, segundo Maynesice está a corta distancia, Maynesice al primer lugar, segundo Malibu Maile, Matius pasando al segundo lugar, por fuera lo hace Bala Rápida. En la curva de los 900, Maynesice en la delantera, segundo Bala Rápida, tercero por fuera Vettertangor, cuarto Matius, quinto, ya deposité, sexto por fuera Rincón Escondido, séptimo Chewbacca, octavo Malibu Maile, penúltimo Brandenburg, último Best Company. Están entrando a tierra derecha, Maynesice en la delantera, con dos cuerpos de ventaja sobre Vettertangor. En el tercer lugar Bala Rápida, cuarto, ya deposité en el quinto por fuera Rincón Escondido, sexto Matius, séptimo Malibu Maile. Van a enfrentar los 400, mantiene Maynesice en la delantera, segundo Vettertangor, está a corta distancia, Vettertangor pasa al primer lugar, segundo Maynesice, tercero ya deposité, cuarto Bala Rápida, quinto Chewbacca, sexto Best Company, seguimos Malibu Maile, 200 metros finales, Vettertangor en el primer lugar, medio cuerpo de ventaja sobre Maynesice, tercero ya deposité, cuarto Chewbacca, quinto Best Company, mantiene el primer lugar, con un cuerpo de ventaja Vettertangor y gana Vettertangor allá deposité, tercero queda Maynesice en el cuarto Best Company, y quinto Chewbacca en el sexto Matius, después viene Brandesburg, Rincón Escondido, Malibu Maile, en el último lugar Bala Rápida. Undécima carrera, primero el nueve, Vettertangor, segundo el siete, ya deposité, tercero el tres Maynesice, cuarto el dos Chewbacca, quinto el cinco Best Company. Ganada por un cuerpo, el tercero a un cuerpo, el cuarto a tres cuerpos, el tiempo en minutos ocho segundos, dieciocho centésimos. Ya deposité, preparándose, partieron Maribu Maile, la delantera, segundo Maynesice, sexta a corta distancia, Maynesice al primer lugar, segundo Malibu Maile, Matius pasando al segundo lugar, por fuera lo hace Bala Rápida. En la curva de los 900, Maynesice en la delantera, segundo Bala Rápida, tercero por fuera Vettertangor, cuarto Matius, quinto ya deposité, sexto por fuera, Rincón Escondido, séptimo Chewbacca, octavo Malibu Maile, penúltimo Brandenberg, último Best Company, están entrando a tierra derecha, Maynesice en la delantera con dos cuerpos de ventaja sobre Betertangor, en el tercer lugar Bala Rápida, cuarto ya deposité en el quinto por fuera, Rincón Escondido, sexto Matius, séptimo Malibu Maile. Van a enfrentar los 400, mantiene Maynesice en la delantera, segundo Betertangor está a corta distancia, Betertangor pasa al primer lugar, segundo Maynesice, tercero ya deposité, cuarto Bala Rápida, quinto Chewbacca, sexto Best Company, séptimo Malibu Maile, 200 metros finales, Betertangor en el primer lugar, medio cuerpo de ventaja sobre Maynesice, tercero ya deposité, cuarto Chewbacca, quinto Best Company, mantiene el primer lugar, con un cuerpo de ventaja Betertangor y gana Betertangor, allá deposité, tercero queda Maynesice en el cuarto Best Company y quinto Chewbacca en el sexto Matius.